¡Suscríbete al canal! Lo terminaré rompiendo poco a poco, no os preocupéis Os voy a enseñar, esto me lo han roto, esto me lo habían roto, ya lo he mejorado, ¿vale? Porque he empezado a jugar un poquito antes, aquí tenía yo mis sacos, si os acordáis Y tenía también el armario, bueno, pues eso me lo han roto Y no han conseguido echar esta puerta abajo, han puesto aquí una escalera Y luego han montado aquí este armario, ¿vale? Y realmente entraron rompiendo la puerta, porque esta puerta la he tenido que hacer yo Y he puesto un codelog que me ha dado un suscriptor y bueno, pues eso, lo he tenido que poner yo Vamos a poner aquí una escalera de nuevo, porque sabéis que yo soy muy mala Y si esto no está bien así, pues me voy a estar cayendo a cada rato Y voy a entrar aquí a mirar, porque aquí no he podido mirar si me han hecho mucho destrozo o no Porque realmente, eso es perfecto Sí que he visto que han echado abajo una pared, ¿vale? Aquí tenemos dos hornos, que seguramente, mira, pues han roto por aquí también, que esto no lo había visto Yo he visto que habían roto esta pared Que la vamos a arreglar ya Pared, 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 pared Ahí, vale, esto lo arreglamos ¿Está al derecho o está al revés? Vale, está al derecho Aquí pues tenemos que poner... Es que claro, esto no era foundation Entonces ahí está el fallo Ahí está el fallo estructural de mi casa Y nada, no, evidentemente no me han dejado Vamos a poner, yo tenía por aquí metalore Esto es metalore, ¿verdad? Sí, vamos a poner por aquí el metalore Vamos a ponerle algo de madera, poco Pero bueno Esto lo partimos así Y a currar Para conseguir algo de metal Y aquí pues tenemos que hacer algún invento Porque esto si no... Yo había puesto una barricada Ahí, si os acordáis Y esto era un suelo Porque no me deja poner un foundation en este lado Vamos a ver si nos deja desde dentro Que yo creo que no No, es que no me deja No sé por qué No me deja Así que esto va a ser siempre Un fallo gordo Esto es un fallo gordo estructural Que tiene mi casa Tenemos que tener cuidado A ver Ahí, vale Ya me ha dejado ponerlo Ahora, aquí Y aquí debajo Es que lo único, lo único, lo único Que puedo poner Pues Es eso Es Barricada No puedo poner otra cosa Pondré varias Pondré un par de ellas Y... Y ya está Luego me han dejado un par de cofres Han dejado uno ahí Otro allí a la entrada No entiendo yo muy bien para qué Uy, por cierto Muy mal de vida Muy mal de vida Muy mal de vida Ay, ay, ay Vamos a entrar dentro Que hace frío Hace frío Hace frío Hace frío Hace frío Hace frío Entra dentro Dios, con tres de vida ¿Qué voy a hacer? Con dos de vida Aquí Muy mal Voy a tener que volver a buscar la casa otra vez Porque voy a morir Vamos a... A ver si tengo para hacer un saco Igual sí tengo Igual sí tengo para hacer un saco No Bueno, pues tengo que volver a buscar la casa Bueno, ya estamos aquí otra vez Y hay un tipo por aquí dando vueltas Creo que no es muy violento No, no me mates No me mates Soy friendly Soy buena gente, hombre Hola Hola, hola, hola ¿Qué tal? Saluda Saluda a YouTube Que estoy grabando ¿En serio? Sí, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Voy a poner unas barricadas Que me han traído también El... Bueno, un chico que me ha matado Y luego me ha revivido Que ha venido aquí Eh, oye, oye Esto, 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 esto Esto mola Wolf Hairdress ¿Qué es esto? ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando eres YouTuber Ah, mola un montón Oye, mola un montón Muchas gracias De nada Me oro ya Venga Venga, gracias Pásalo bien Eh, cuando Cuando uno dice ¿Qué? ¿Cómo se llama tu canal? Milmerie Como mi personaje Vale, esto lo colgaré A final de semana O semana que viene ¿Vale? Vale Venga, pásalo bien Hasta ahora Bueno, pues eso Ya está Un amigo nuevo Es lo que pasa cuando uno dice Que es YouTuber Pues al final Le regalan cosas Y es más fácil Jugar, la verdad Bueno Estábamos Estábamos Tengo que colocar esto Por algún sitio Vamos a colocarlo Pues Aquí Vale Este también es un punto Flojo También tendríamos que colocar algo ahí Vamos a hacer No me queda madera No me queda Madera Bueno, pues Vamos a talar, ¿no? Evidentemente Es lo que hay que hacer Cuando uno no tiene madera Talar Ir a cazar Porque También estamos Regu Bueno, es que este hombre Regu de hambre Porque Me mató Me revivió Me dio un mediquit Me dio la ropa Bueno, bueno Un amor Un amor Después de matarme Bien Bien, vamos a conseguir aquí Maderita Para hacernos una lanza Cazar algo Y luego Pues será cuestión de Poner otra vez los hornos A funcionar Y ese tipo de De cosas Además Creo que voy a buscar Algún sitio Para ponerme Un saco De emergencia Porque No está esto Muy Muy bien O incluso En la parte de abajo Donde me han dejado el armario A lo mejor Poner ahí dentro También un saco de emergencia No lo sé, no lo sé Tengo que Pensarlo Desde luego El raideo me ha dejado hecha Mixto Porque yo tenía ya un montón De cositas Y Me han Me han quitado casi todo Vamos a hacer Esta Aquí La vamos haciendo Mientras Esto pues porque Ahora vamos a coger piedra Bueno, tengo el pico Realmente casi que lo vamos a ir haciendo Con el pico Vale Con el pico Vamos a buscar una piedra Para poder Hacer también Pues más metal Sulfuro Y todo ese tipo de cosas Que ya sabéis Que hacen tanta Tanta Falta Bien Por aquí ya tenemos La lanza Ah no Le falta 37 segundos Perdón Perdón Estoy empanada Total Te devuelvo La madera Y la piedra Que te cogí Pobre Pobre Me está diciendo Que me devuelve Igual no lo veis Por el muñequito Que pongo abajo Pero que me devuelve Lo que me robó Bueno No pasa nada Todo Todo porque uno dice Que es youtuber Bueno Intento de Intento de youtuber Porque todavía Tampoco soy youtuber Del todo Míralo Qué majo Qué majo Gracias Hombre Gracias No hacía falta ¿Eh? Ah he visto Que soy una tiesa Bye He visto Que soy una tiesa Y claro Pues Yo está pobre Vamos a devolverle Las cosas Que si no No avanza Bueno Vamos a subir Porque la puerta Esa Tengo que mejorarla Si o si Con la puerta De madera No voy a ningún lado Así que Vamos a coger La madera El metal Que se me haya hecho Y vamos a ponerlo Mejorar la madera Luego Tendríamos que hacer Más puertas Yo creo que tendríamos Que hacer un poco Más complicada La base La verdad Pero es que Como es tan pequeña No tengo mucho Donde Donde ampliar La verdad Porque me he liado Y a poner luego Otro tipo de cosas Y no Se han llevado Mi bomba de extracción Por cierto Que me la dio Birri Y se han llevado Mi bomba de extracción Me acabo de acordar Muy mal Muy mal Ay muy mal Muy mal Muy mal Vamos a beber algo A ver En mi Recolector de lluvia Esto está más vacío Me parece a mi Bueno Vamos a Mirar que tal va Que tal van los hornos Vamos a poner más cosas Aquí Esto ya os lo expliqué Que lo hice Porque estaba pues Bug total Vale Vale 220 Buah Hemos cogido un montón De hecho Casi que Lo vamos a dividir Vamos a poner aquí también Para que esto Funcione más Más a full Vale Pues esto por aquí Esto la mitad Por aquí Esto por aquí Y vamos a coger De aquí Pues Esto Si Ahora ya cuando se nos acabe Le ponemos más Venga Vamos a mejorar la puerta Si o si Ciérrate Metal Perfecto Entonces lo que yo digo Lo que yo digo Es Esto lo vamos a mejorar También Ahí Ahí Es poner aquí Unas paredes más Creo que casi que sí Que lo vamos a hacer Esto Aquí Esto Vamos a poner Aquí Aquí Y aquí deberíamos poner otra puerta De momento no tengo para hacer Otro code lock Pero Deberíamos Conseguir material Para poder hacerlo Vale Por acá Esta Esta la puedo hacer ya de metal Directamente Vamos a hacer de metal Vale Y están al revés Hay que girarlas Esta Girarla Esta Girarla Y esta Girarla Y aquí deberíamos poner Pues Más también Pues así podemos guardar Distintos sacos Distintas Cosas Y Hacer pues como Una especie de rompecabezas Vale Para que No sepan muy bien Por donde tienen que Que entrar Ahí vale Aquí Tendría que hacer un montón Un montón de code locks Vale Pero bueno Esto ya Poco a poco A ver Déjame pasar Aquí Y aquí Perfecto Vale Vamos a ir mejorando Nunca Oigo pasos Por ahí Yo oigo pasos Por ahí Bueno A ver si tengo Para hacer Los code locks Que os decía Aquí Nunca me acuerdo Lo que hace falta Para conseguirlos Y es una de las cosas Que Más trabajo Me cuesta hacer siempre Uy Se me ha ido Tres Puedo hacer Uno nada más Bueno Pues Hacemos uno nada más De momento Porque se me ha acabado El metal Vale Esto creo que Tiene que estar Así Así Entonces aquí Esta está bien Mejorada Aquí me falta la puerta Que no la he puesto Vale Perfecto Esta Mejorada Esta hay que rotarla Esta Mejorada Esto hay que rotarlo Ahí Esto hay que Rotarlo Así Ya tengo El code lock Vale Perfecto Bueno Pondré el código Y luego Ya sabéis que Lo cambio Vale Ahora ponemos Uno Dos Tres Cuatro Y luego Lo cambiaremos No nos queda metal No nos queda metal A ver A ver No nos queda metal Vamos a volver a los hornos Volvemos A los hornos Ahora yo me voy a perder Seguro Vamos Esto es Crónica De una muerte anunciada O de una pérdida anunciada Aquí Vale Perfecto A ver Como van mis hornos Hombre ya Y aquí Igual Aquí también deberíamos hacer Por lo menos Por lo menos No sé Algo 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 deberíamos hacer aquí Esto por aquí Este está mal Porque me lo está tirando fuera Así que esto está mal Está mal Porque he metido esto también No puedo meter esto Me lo está tirando fuera No me puedo permitir Perder metal No me lo puedo permitir Vale Vamos a ir haciendo Otro Codelock 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 A ver lo que podamos ir haciendo Vamos a subir Voy a hacer Voy a hacer una caja Pequeñita Para ir guardando Pues Algunas cosas También Vale Aunque ya tenemos Uno en cola Esto ya Cambia un montón Ya es Bastante más seguro ¿Qué pasa? Que ahora damos pistas Ahora ya saben Que el camino bueno Es este O sea Que estas cuatro Por lo menos Por lo menos Habría que asegurarlas Por lo menos Estas cuatro Vale Metal Vamos a guardar Aquí Esto Ya tengo El Codelock Perfecto A ver Tengo que poner Por lo menos En estas cuatro Si o si Bueno Bueno Y esta Metal Y esto Piedra Esta hay que girarla Ya no sé Por donde me voy Por favor Vale Vengo de aquí Y voy a perder En mi casa Por favor Vale Esto Piedra Esto Piedra Y esta Al revés Hay que rotarla Ahí está Hay que Rotarla El Codelock Lo vamos a poner aquí Que es donde está El armario Aquí Bueno Espérate Si lo ponemos aquí Vale Ahí lo vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Perdón Siempre Le doy escape Sin querer Perfecto Tengo que ir a por Más piedra Más metal Y bueno Pues Todo ese tipo De cositas Voy a ir a picar Más piedra Para Poder hacer Más metal Y terminar De reforzar Todo esto Bien Aquí debería poner Más 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 De estas Pero Está complicado El asunto A ver Déjame beber Yo creo que no tiene agua Esto Está ya Más seco Que seco Bien A ver Mira un caballo Yo tenía una lanza Aquí Los caballos Tío Es que son Súper difíciles De cazar Son lo peor De lo peor De lo peor De lo peor Vamos a intentarlo Pero Son súper chungos En serio Estoy jugando A Hacerme una casa Segura Yo sola Que es muy difícil Que Han puesto muy difícil El hecho de Jugar tú solo Ahora mismo Es muy 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 complicado Míralo Míralo Muy complicado Además el tema De la cuarri Y todo eso Ya Ni os cuento Para qué Os voy a contar Si ya Lo que voy a hacer Es deprimiros Muy difícil Muy duro Jugar Ah mira Un ciervo Un caballo Esta zona La verdad es que Zona de animales Está bien En ese sentido También vimos el otro día Jabalí Si os acordáis Está bastante bien Pero Claro También La gente que vive aquí Pues es más dura Evidentemente A ver Te estás quieto Ciervo No No lo voy a conseguir Coger Ya veréis Ya veréis Yo no sé si ir al ciervo O ir al Al caballo Fíjame que el ciervo Será más fácil De coger Bueno Si no hace Locuras Verás Que aquí los animales Yo no sé Lo que les pasa Y es que tengo hambre Claro que tengo hambre Venga baja Ay me gusta Que bajes Que más caso Vamos 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 Que tengo hambre ya Hombre Que bajar Que bajar Vale Ya No te vayas Perfecto Perfectísimo Guay Volvemos a cocinarlo Porque no No me fío yo mucho Del tema del hambre No me fío nada Bueno Que si por el camino Matamos un caballo Pues oye Mira Eso Eso que nos llevamos Pero son tan chungos Son tan chungos Venga Ven Ah mira Un campfire Oye Pues mira Aquí lo vamos a poner Aquí vamos a poner La carne A cocinar Esto aquí Ay que me quemo Vale Ahí Que se vaya haciendo Caballo Ven aquí Ahora el problema Va a ser luego Encontrar el campfire Ya os digo yo Que problema va a ser ese Ven 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 caballo Ven Que ganas tengo De que se puedan montar Los caballos En serio Vamos Tío es que Además Le han nerfeado Un montonazo Toma Yo nunca había lanzado Esto Y ya ha llegado el momento Venga Ya hombre Tanto rollo Listo Ha desaparecido la lanza Pero bueno Vamos a buscar el campfire Si lo encuentro Más o menos Lo tengo ubicado Pero Más o menos que más Tiene que ser Está por aquí cerquita Si ahí está Perfecto Perfecto Perfectísimo A ver si algo se ha cocinado ya Open Guay Esto me lo llevo Esto me lo llevo también Y me voy a mi casa Vamos a ver Cuanto Metal Bueno vamos a coger antes Otra piedra Ya que hemos comido algo Se nos ha quitado un poco el hambre Mucho calor Hace un calor horrible No sabéis Lo que es De hecho Estoy Alguna que otra vez Por no ponerla acá Porque Es horrible El calor que se pasa Pero bueno Piedra Madera Vamos a coger Vamos a coger Eso también También tendría que hacerme El hacha buena Porque no la tengo No la tengo Bueno esta es la tercera piedra Creo que he picado por aquí cerca Vamos a meter todo el metal Ahí a hacer Y vamos a terminar De poner las puertas De poner las puertas Codelogs Que podamos poner Y el próximo día Si que si Saldremos a buscar recetas Nos hacen falta Bastantes Recetas A ver si podemos Encontrar una zona de barriles Que estaría bastante bien Encontrar incluso Mira por ahí viene un airdrop Algún airdrop Algún No se Algo 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 Que nos de Que nos de Recetas Un ratown O algo La cosa es Avanzar Porque si no Nos quedamos Atascados Y no Puede ser Bueno vamos a A ver agua Vamos a ver También Como va A ver donde tira los Los paquetes Donde los tiras Tíralos por aquí cerca Hombre Tíralos por aquí cerca Y no los ha tirado A va A va A va No 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 Me lo he tirado cerca No me lo he tirado cerca Se fue Bueno pues vamos a ver Mis hornos Como van A ver Mis hornos Como van Funcionando Open Vale Aquí tenemos esto Vamos a poner Pues Más metal aquí Más madera aquí Evidentemente Open Aquí tenemos que poner Pues Más madera también Esto va a funcionar Y a ver Como yo decía Esta Esta es buena Ya nos la vamos a ir haciendo Vamos a ir haciendo también Codelox Que os decía que me hacen falta Metal fragments Ah Pero no he cogido Me faltan tres Venga Con tres más voy haciendo uno Vale 72 Aquí hay un montón Aquí hay un montonazo Venga pues Hacemos uno Vamos a poner esto a cocinar También Y demás Muchas cosas que hacer Este juego Cuando vives solo Es muy entretenido Siempre hay muchas cosas por hacer Bueno Pasamos por aquí Pasamos por aquí Este era el otro Codelox Que me preocupaba Pero vamos a poner la carne A hacer Vale Primero Principal Aquí Perfecto Aquí debería también poner Otras puertas La verdad Este campfire desaparece Está bugueadísimo Desaparece cada vez que Que entro Esto Aquí Vale Listo Perfecto Ahí hacerse Está bugueadísimo Vale Esto por acá Voy a poner esto por aquí Y ponemos Nuestro Codelox Con Código 1 2 3 4 Super 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 Vamos a poner arriba Bueno Espérate Que me faltaba a mi Por mejorar aquí Me falta por mejorar Este Que sea de metal Este Que sea de metal Ahí me faltan dos Codelox Y 2 4 Vamos a ver si podemos poner aquí Otra puerta más Me estoy volviendo un poco loca No, no, no No Quiero esto Me estoy volviendo un poco loca Con las puertas Lo sé 5 Habría que hacer Esto ya hay que girarlo O me quedé sin material Bueno, hay que girarla Vale Sería una aquí Y ahora yo no sé Si aquí Podríamos Poner otra O a lo mejor Por el tema de que están ahí Los cofres Oye Pues sí que me deja Mira tú Qué bonito Que le ha dado igual Ya esto no Ya esto No me deja No me deja Mejorarla Pero También digo yo También digo yo Bueno, más que ahí Vamos a poner aquí Una pared Pared Ay, perfecto Eso es Y aquí sí Podríamos poner Una puerta Ahí sí Perfecto Esto Yo no sé luego Si sirve Si no va a servir Todo esto Aquí podríamos poner Otro saco Rotate Podríamos poner De hecho yo creo que tenemos para hacer otro saco Sí Hola Vamos a poner Vamos a ponerlo abajo Donde está el El armario Madre mía Qué lío Por favor Qué lío más grande Aquí Aquí Y aquí vamos a poner el otro saco Vamos a ir haciéndolo Saco Saco de dormir Saco de dormir Esto es perfecto Esto me lo voy a comer Y lo vamos a colocar aquí al ladito Así tenemos Dos Tenemos El armario El saco Vamos a poner otro armario arriba Esto también estaría bien hacerlo Una casa pequeña con dos armarios Pero bueno Vale Esto ya está Esto va Aquí Vamos a llamarla Casita Dos Listo Vale Vamos a por el resto del metal Para poner Uno Los más urgentes serían El de la habitación del armario Y arriba donde tenemos los cofres Serían Los más urgentes Vamos a ver Ciérrate Ciérrate Gracias No, no te apagues 64 Esto no nos va a dar tiempo O sea, no nos va a dar metal Como para hacer esto Mira, para uno sí que me da Perfecto De todas formas Yo me voy a quedar por aquí Haciendo precisamente esto Poniendo pues Más codelox Y mejorando un poco la base Y el próximo día Ya lo he dicho Nos iríamos pues a No a raidear Pero sí a buscar recetas A buscar ratowns Y ese tipo de cosas Porque no me interesa tanto Raidear Yo sola Ahora mismo Como sobrevivir Que es bastante duro Yendo Yendo sola Y lo sabéis Así que bueno Lo he dicho Muchas gracias por ver el vídeo Como siempre Por dar like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Jugones Adiós Adiós